Hola mis amigos, de nuevo aquí en Gol México. La contundente victoria de la selección mexicana sobre Honduras por 4-0 en el estadio Nemesio X, que selló la remontada en los cuartos de final de la CONCACAF National League, no solo generó un gran impacto en Centroamérica, sino que también captó la atención de la prensa internacional. En Argentina, reconocidos periodistas deportivos analizaron el resultado y lamentaron la eliminación del equipo hondureño, que había llegado al partido de vuelta con una ventaja de 2-0 obtenida en el estadio Morazán. Programas deportivos como F90 y ESPIE en fútbol dedicaron segmentos al partido, señalando la gran actuación de México y la inesperada caída de Honduras. Los periodistas resaltaron cómo el equipo hondureño no supo manejar la ventaja obtenida en el primer encuentro, lo que terminó siendo un factor determinante en su eliminación. En el programa Paso a Paso se mencionó que el planteamiento táctico del tri fue clave para superar la defensa hondureña y controlar el ritmo del partido. Escuchemos a este periodista. No, pero pará, pará porque México le ganó 4-0 a Honduras. Los estoy esperando a todos, obviamente que me hago cargo, que me hago responsable, no de la derrota, porque voy a liquidar al técnico Rueda, le voy a pedir la renuncia. Le faltó el respeto no solamente al pueblo de Honduras, no solamente a la selección nacional, sino también que se metió con la comida de mi familia, porque yo estaba esperando este partido, obviamente para poder hacer una diferencia en cuanto a visualizaciones, entendiendo que México iba a quedar afuera en Toluca a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y que Honduras iba a clasificar, se iba a meter en semifinales, que iba a terminar jugando contra Canadá para que Estados Unidos hiciera lo propio con Panamá. Y México gana el partido y México se impone en condición de local y el técnico Aguirre mete 8 cambios, saca por supuesto al meme Ochoa y compañía de lo que había sido la derrota mexicana el día viernes en San Pedro Sula, en Honduras, bajo la lluvia, con algunos proyectiles que le caían al técnico Aguirre, con algunos incidentes, pero con Honduras haciéndose protagonista y entendiendo que enfrente había un equipo muy pero muy débil, en este caso como era México, ahora el tema es que Honduras no se ha presentado a jugar, Honduras no viajó a Toluca y encima el técnico evidentemente, Rueda tiene un problema personal con Palma, esto es como sacar a Messi, no lo podés sacar al mejor jugador que tenés, no importa si vas ganando, si vas perdiendo, si juega bien, si juega mal, habló de que era el niño bonito de Honduras y es el único que juega la pelota o es el que mejor juega la pelota, el único capaz de poner el balón bajo la suela y poder entregarle un pase a un delantero, pegarle de afuera. El otro día si Honduras estuvo en algún momento en partido y le permitió ilusionarse al pueblo catracho, era justamente porque tenían a un pibe como Palma, lo sacás a Palma y no tenés absolutamente nada. Es momento de entender que el fútbol hondureño necesita un cambio, que la selección necesita un cambio, la H es muda, esto está claro, entonces nadie se queja y todos se conforman con entender que con Estados Unidos y con México vas a perder siempre. El tema son los cómos, el tema son las formas, el tema no es el para qué, porque si vos clasificás y quedás afuera en semifinal, obviamente que el pueblo hondureño lo va a reconocer, que la hinchada va a acompañar igualmente. Acá la cuestión es que se sintió derrotado el equipo de rueda ni bien pisó el suelo mexicano, sabía que era visitante en esta cuestión de la altura, que para mí no es excusa, porque en Comebol jugamos muchas veces a 3.000 metros sobre el nivel del mar y acá se estaban quejando que le pesaba la altura a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que tampoco es tanto, jugaron en una terraza, muchachos, jugaron en un segundo piso y realmente dieron pena y yo incluso sospecho de la selección hondureña por cómo salieron a jugar este compromiso. Al minuto México debía ir ganando el partido con un remate de Edson Álvarez que rompe el travesaño. A los 10, Vega también que la tiene ahí y pasa cerca, se pierde una cantidad de goles impresionante, Raúl Jiménez, en el segundo tiempo lo mismo, hasta que a los 41 del primer tiempo, 42, 43 más o menos, ya en la agonía del primer capítulo con un partido que Honduras lo estaba aguantando y donde yo le pedía al técnico Rueda, anda y perde por poco, no te estoy pidiendo que ganes en México, no te estoy pidiendo ni siquiera que empates, te estoy pidiendo que pierdas por poco, porque tenías la ventaja de dos goles y todo eso México lo podía sufrir pensando en el segundo tiempo. Acá la cuestión es que nunca hubo partido, porque si el encuentro terminaba 6 o 7 a 0 o 10 a 0, estaba bien por la cantidad de goles que se ha perdido México, una selección mexicana, que tampoco es la gran cosa, que voy a ir a analizar, a pesar de que hoy el pueblo azteca me puede decir jodete, la tenés adentro, estabas esperando una derrota, sí, claro, estaba esperando una derrota, se imaginan que para nosotros el encuentro arrancó 11 y media de la noche, terminó 1 y media de la mañana, entre que me puse a ver a la golpe, me puse a ver a los comentaristas mexicanos que estaban con una excitación, era el profesor Jirafales adentro de la casa de Doña Florinda, sentado en una silla, y lo estaban cabeceando, y el tipo con el ramo de flores en la mano, la excitación era total, era absoluta, se pensaban que le habían ganado a Alemania, Italia, Brasil, Argentina, no, le habían ganado a una débil selección de Honduras, que nunca estuvo en partido, que en el primer tiempo, fíjense cómo llega el tanto de México para abrir el marcador, que aún así Honduras se vale entre tiempo, todavía clasificando por la diferencia de dos goles que había hecho en condición de local, Orozco que le pega fuerte, que en realidad no tira un centro, que le pega largo, que le pega a cualquier lado, pero que le pega fuerte, y aparece Raúl Jiménez solo, absolutamente solo, en el segundo palo, y convierte el primer tanto del partido, y en el segundo tiempo, Malagón ha tenido dos chances, una en el primero y otra en el segundo, como para demostrar que tiene que ser el arquero titular de México, no sé por qué, no lo era, el técnico entregó el partido, el técnico en el primer encuentro, lo dijo, bueno, juego con estos, ya fue después de tener tiempo para modificar, y uno pensaba que podía llegar a meter dos cambios, tres cambios, porque había que dar un sacudón, entendiendo que sos México, que hay 200 millones de habitantes mexicanos desparramados por todo el mundo, y jugás contra un equipo caribeño, jugás contra un equipo aficionado, y jugás contra un equipo que en la Liga Argentina pelea el descenso todos los años, como esta selección hondureña, la cual en algún punto se llegaron a enojar algunos futbolistas, porque se sintieron que los estaban cargando, pero basta, quedó ahí, si a vos te tocas la pelota, y obviamente que en todo esto hay mucho despejismo, porque si se enfrentan a paraísos fiscales y a islas del Caribe, les vas a terminar ganando, cuando salís a jugar de verdad, por los puntos, contra una selección europea, contra una selección de Conmebol, no figurás México, entonces que el árbol no tape el bosque, y ahora no vengas a chapear con que sos la mejor selección del mundo, porque ganaste 4 a 0, le ganaste a un equipo que acá juega un torneo intercarcelario, con todo el respeto del mundo por estos muchachos que no cometieron ningún delito, como para ir a jugar un torneo a la cárcel, realmente es muy pero muy pobre el nivel, pero sobre todo más allá del tema futbolístico, deportivo, y más allá de la cuestión del miedo escénico, acá hay un tema que tiene que ver con la garra, tiene que ver con no poner todo lo que tenés que poner, sabiendo que tenés dos goles en la mochila, te cagaste en esos dos goles que habías conseguido de local, hubieras empatado 0 a 0 de local, y lo salís a jugar de igual a igual de visitante, estoy convencido que con ese resultado, por ahí hubieras hecho un poquito más de fuerza, el 2 a 0 muchos te dicen es el peor resultado del fútbol, porque te confiaste, y cuando se pusieron 2 a 1, al caer está el 2 a 2, y acá el 3 a 2, el 4 a 2, para dejar afuera la selección hondureña, y para ver una pasividad absoluta, en el pueblo hondureño, en la hinchada, en la afición, en los propios jugadores, los jugadores no lloraban, los jugadores les chupaban huevos muchachos, se iban de Toluca con la clasificación, dejando afuera México, les echaban a 6 o 7 jugadores, más allá de todo esto, de lo que podía haber significado ganarle a México en México, llenarle el culo de preguntas, era darle una alegría a la gente de Honduras, a la gente del H que se la merecía, que llenó la cancha el día viernes, bajo la lluvia, para ver una victoria ante México, que estaban contentos, y que se sentían con confianza, yo veía algunos análisis de periodistas mexicanos, no sé si son periodistas, porque hay gente que se pone una máscara, y sinceramente, la cara no se la conozco, me imagino por qué no te muestran la cara los tipos, no quiero ver la cara, no se hagan ningún problema, pero te hablan de 3 doritos después, claro, Honduras estaba canchero, Honduras estaba confiado, pero hablo de la prensa, no tanto del plantel, evidentemente el plantel confiado no estaba, porque salió a perder el partido, salió a especular, y termina rubando en un segundo tiempo, que supuestamente el técnico culpa la altura, el cansancio y a no sé qué cosa, cuando la responsabilidad es suya, sacando a los dos mejores jugadores que tenía en el equipo, pero veía a la prensa de Honduras, que estaba en esa de, le vamos a ganar a México, le vamos a ganar a México, y fíjense ahora, en esto de 3 doritos, después como dice el periodista enmascarado de México, se tienen que callar la boca y tienen que reconocer el desastre que es la Federación de Honduras, el desastre que hay en el fútbol de aquel país también, con dos equipos, con algunos argentinos que van para allá y triunfan, y yo en algún momento dije, muchachos, el fútbol de Honduras no califica, y salió a contestarme un entrenador diciendo, no, le está faltando el respeto, sí, le estoy faltando el respeto, por eso se comieron 4 con esta selección mexicana, que si perdía, o que si ganaba 1 a 0 y quedaba afuera, los puteaban a todos, lo echaban al técnico, se le complicaba en la Federación, el Meme Ochoa subiendo historias por Instagram, Chicharito tirando tiros desde afuera, la golpe con Faitelson llorando los dos por televisión, tenían la gran chance de poner de rodillas al fútbol mexicano, y no lo hicieron, y se entregaron, y se bajaron los pantalones, para que desde atrás vengan los mexicanos y le digan, Honduras, vayan despacito nuevamente para su país, vuelvan la próxima, va a haber revancha seguramente, va a haber próxima porque juegan todos los días, porque como son pocos equipos y llegan siempre los mismos, no te juega con Martinica, no te juega con Curaçao, terminan jugando más o menos Panamá, Costa Rica, son los de siempre, Honduras ingresa dentro de ese pelotón, pero hoy yo creo que está 3 o 4 escalones, por detrás de lo que puede llegar a ser, en este caso Panamá, Jamaica, Costa Rica, ni hablar, Estados Unidos y Canadá, y a México hoy lo tengo que subir nuevamente como candidato, solamente porque la chapa dice eso, solamente porque son tantos los mexicanos que se pueden permitir cambiar 8 jugadores, y que nadie se dé cuenta, estoy convencido que muchos argentinos no tienen la menor idea de cómo salió este partido, porque no lo vieron, porque estaban pensando en que México iba a quedar afuera, de local, y dijeron listo, nos vamos a dormir, anoche jugó Argentina, anoche jugó Uruguay ante Brasil, un montón de partidos y el único loco que estaba esperando con los pochoclos que perdiera México, hasta por una cuestión económica era yo, y en este caso los mexicanos me ganaron, una me tenían que ganar. Varios analistas argentinos expresaron su empatía hacia Honduras, destacando que el equipo centroamericano tiene talento, pero que esta eliminación debe servir como aprendizaje. Señalaron que la falta de experiencia en manejar una ventaja en una serie de eliminación directa fue clave para el resultado final. La goleada de México sobre Honduras no pasó desapercibida en Argentina, donde la prensa analizó el partido con una combinación de lamento por la caída de la H y admiración por el desempeño del tri. Este resultado reafirma a México como uno de los gigantes de la CONCACAF y deja a Honduras con una dura lección para futuros torneos. Y así termina este video amigos. ¿Qué opinan ustedes sobre la remontada de México y la reacción de la prensa argentina? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber lo que piensan. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos temas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.